Hola, bienvenidos a los diarios de Gordon. Hoy os voy a contar lo que he hecho este fin de semana. Bueno, hoy es viernes, entonces el fin de semana pasado lo que he hecho. Entonces, os cuento todo en la segunda parte. El fin de semana pasado yo hice un curso sobre la regresión hipnótica y también el proceso de hablar con el yo superior. ¿Vale? Tenía dos grupos y en cada grupo 20 personas, 22 personas. Entonces eran grupos muy interesantes. Tengo que decir que en cada grupo solamente tenía a un hombre en cada grupo. Es muy interesante que estos temas son mucho más interesantes para las mujeres. No sé por qué. Bueno, tengo mis ideas, pero bueno, no voy a hablar de eso. Esos fines de semana, hago un fin de semana cada mes, ¿vale? Hago un curso cada mes. Son muy duros, son fines de semana muy intensos. ¿Por qué? Porque hago un curso de 10 de la mañana, a las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. ¿Vale? Y luego tengo dos horas de descanso, como, y luego empiezo a las 4 hasta las 8. Y hago eso dos días, ¿vale? Entonces hago dos cursos de la misma cosa. ¿Por qué hago dos cosas? Porque tengo a gente en los Estados Unidos que van por la tarde y la gente en Australia, Nueva Zelanda, que van por la mañana. Y me encantan los cursos, me encantan hacer los cursos, me encantan ayudar. Claro que me chupan bastante, ¿no? Y también Cintia tiene que organizar cosas, los niños no pueden gritar durante 8 horas cada día. Es un poco difícil para todos, pero entonces se lo agradezco mucho a mi familia. Entonces han sido un éxito los cursos. Pero quería hablar un poco de lo que me dan los cursos. Es que para poder, poder ayudar, poder enseñar y también poder compartir mis habilidades con otras personas, me llena tanto. Me llena. Y la verdad es, ¿sabes cuando dicen que si tú puedes trabajar en tu hobby, en tu pasatiempo, nunca vas a trabajar más en la vida? Y es verdad. Y lo que me interesa es que Lightspeed Spanish para mí siempre ha sido mi hobby. Ha sido mi diversión. Me encanta, me encanta enseñar, me encanta el idioma español. Entonces ya voy ganando, ¿no? Porque no trabajo en Lightspeed Spanish. Es mi hobby. Pues mis terapias es como si mi hobby de idiomas español está aquí. Mi hobby de terapia y de hipnosis está aquí. Es mi pasión. Entonces, poder trabajar en eso me llena tanto. Me llena. Y notaba durante el fin de semana que estaba tan yo, tan a gusto, tan feliz, tan contento. Y estaba escuchando un libro. Estoy escuchando el libro del monje que vendió su Ferrari. Y está hablando de las normas o de las cosas importantes para alcanzar la felicidad. Y la verdad es que estoy de acuerdo con cada cosa que dice el libro. Y dicen que para alcanzar la felicidad solo tienes que seguir tu propósito. Si tú puedes ser fiel a ti mismo, si tú puedes seguir tu propósito, trabajar en tu propósito. Y siempre ese propósito está vinculado con ayudar. Típicamente, estos días sí. Entonces, tú alcanzas la felicidad. Vives en la felicidad. El sistema, dicen que es que deberías pasar el 80% de tu tiempo trabajando en tu propósito. Y el 20% trabajando en otras cosas. Entonces, si miras tu trabajo, dices, de mi trabajo, como todo, ¿cuánto me llena? ¿Sabes cuánto tiempo paso disfrutando de lo que hago? ¿Vale? Si es el 80%, estás en el lugar correcto. Si no, deberías pensarlo otra vez. Porque, desafortunadamente, la mayoría de la gente pasa el 80% trabajando en lo que no quieren hacer y el 20% trabajando en lo que quieren hacer. Tenemos que cambiar eso. ¿Vale? Y es un trabajo de por vida. ¿Sabes? No es fácil hacerlo, pero sí se puede. Sí se puede. Solo tienes que... Y lo que noto es que si estás trabajando en tu propósito con mucha alegría, te viene el éxito. El éxito te viene. Porque así funciona. Cuando estás trabajando en algo que no quieres hacer, ¿sabes? Un rollo de trabajo. No viene el éxito. Porque no estás... No tienes esa ilusión. No estás en tu momento creativo ni nada. Entonces, es algo que... ¿Qué pensar? ¿No? Que... Pero a mí me encanta. Y voy a hacer más. Y tengo un grupo de gente tan bonito. Y... Qué bien. Entonces, chicos. Eso es todo. He hablado de mi cosa. Pero bueno, son mis diarios. Así que voy a hablar de mi cosa, ¿no? Entonces, chicos. Que tengáis un buen fin de semana. Nos vemos la semana que viene. Gracias por ver el video.